Bueno, pues vamos con el último ejercicio de la entrega 1. Sorprendentemente, bueno, no muy sorprendentemente, pero es una pena porque muy pocos de vosotros lo habéis siquiera intentado. Bueno, entiendo que pueda dar la sensación de que es un ejercicio complicado, pero es un ejercicio que va muy bien para practicar todos los conceptos que hemos visto sobre el tema del ruido. Y además es un problema que está bastante relacionado con un caso real, como es una etapa de recepción de radio. Y por lo tanto, pues os animo a que lo intentéis y que no contrastéis vuestro resultado con lo que vamos a ver ahora. Veréis que no se introducen conceptos nuevos, sino prácticamente es utilizar lo que ya habéis practicado o deberíais haber practicado con estos temas. Y por tanto, os debería dar la sensación de que todas estas cosas, pues al final valen para algo, ¿no? Todo lo que se enseña, pues tiene un reflejo en la vida real. Bien, pues como podéis ver en vuestra pantalla, el ejemplo nos ilustra una etapa de recepción de radio, donde tenemos una señal y un ruido a la entrada. Después tenemos un cable que conecta, pues podría ser esa antena, pues con una primera etapa, que es una etapa de radiofrecuencia, que consta, pues, de un amplificador y un filtro paso-banda. Me dan el ancho de banda de ese filtro, que son 100 MHz, su ganancia y su temperatura equivalente. Y a continuación, pues típicamente después de la etapa de radiofrecuencia, tengo un primer mezclador, un oscilador local. Lo que hace es que se mezcla con esa señal de radiofrecuencia que me ha llegado. Y se reduce la frecuencia, no a banda base, sino a una frecuencia intermedia. No sé si habéis visto algún curso de radio, creo que sí. Y por tanto entendéis que algunos receptores, o la mayoría de los receptores, heterodinos, pues lo que hacen primero es hacer una primera bajada en frecuencia desde la radiofrecuencia a una frecuencia intermedia. Frecuencia intermedia, que tiene un ancho de banda menor de 5 MHz y creo que son de 5, no sé si 5 o de 8, no me veo bien. Y tiene, pues también, una ganancia y un factor de ruido. Y ya a continuación de esa etapa de demodulación a frecuencia intermedia, o de bajada a frecuencia mezclada a frecuencia intermedia, se pasa ya al demodulador, que ya es el que obtiene la banda base, la información que venía por la antena. Bien, entonces en este ejercicio lo que veremos es como el hecho que hemos visto en clase, de poner un amplificador de bajo ruido al principio de toda la cadena, pues tiene una serie de beneficios en cuanto al ruido y a la relación señal-ruido que se le presenta al demodulador. Bien, para ello en el apartado primero, pues nos piden que calculemos la temperatura equivalente del ruido del bloque receptor. ¿A qué llama aquí el bloque receptor? Pues llama al conjunto del cable, la etapa de radiofrecuencia y el mezclador. Entonces, bueno, pues lo pongo aquí a mano derecha, veis la etapa del atenuador, que sería el cable, la etapa de radiofrecuencia y el mezclador. Y, bueno, pues volvemos, como siempre, a calcular la temperatura equivalente total, pues mediante la fórmula de Fritz. Me dicen que todo el conjunto está a una temperatura de 300 Kelvin, con lo cual tengo que tener cuidado, como veremos. Y bien, la temperatura equivalente total, pues aplicando Fritz, sería la temperatura equivalente del atenuador más la temperatura equivalente del bloque de radiofrecuencia partido por la ganancia del bloque anterior, que es la ganancia del atenuador, que es el inverso de sus pérdidas. Bien, la temperatura equivalente del atenuador. Como el atenuador no está a la temperatura de referencia, bueno, pues sabéis que la temperatura equivalente de un atenuador a una temperatura T sub L, que en este caso es de 300 Kelvin, es su atenuación menos 1. Y, por lo tanto, pues ahí podemos sacar directamente la temperatura equivalente del atenuador, que es 77,67 Kelvin. Y entonces ya, bueno, pues entramos aquí arriba y aplicando Fritz, teniendo en cuenta que la temperatura equivalente de referencia, perdón, la temperatura equivalente del módulo de radiofrecuencia, 3000 Kelvin, pues nos sale una temperatura equivalente total del bloque, que es de 3854 Kelvin. Fijaros que el mezclador, según me dicen, pues no tiene ningún, no añade ningún ruido, por lo menos en este ejercicio. Eso no es así la realidad, pero para simplificar el ejercicio, se ha considerado que el mezclador, pues no tiene, no tiene una temperatura de ruido, por lo que es lo mismo, hay que decir que no añade ruido. Bien, en el apartado B me dice que calcule la potencia total del ruido a la entrada del desmodulador de frecuencia intermedia, o sea, me piden la temperatura equivalente, perdón, la potencia de ruido, aquí, justamente el que le va a entrar al desmodulador. Entonces, para ello lo que hacemos es, ahora consolidamos en un solo bloque, el bloque que habíamos visto anteriormente, el apartado A, ahora consolidado con el bloque de frecuencia intermedia. La temperatura equivalente del primer bloque la tengo, o la ganancia del primer bloque la tengo, porque serían los 60 dB de mi parte de radiofrecuencia, menos el dB de la línea de transmisión, y de la frecuencia intermedia, pues me dan su ganancia y su factor de su figura de ruido. Me dicen que a la entrada de eso tendré, tengo un ruido exterior de 100 Kelvin, y me preguntan la potencia de ruido a la salida. Bien, consolido ambos bloques en un solo bloque, que tendrá un factor de ruido F total, y una ganancia, que será ganancia total, suma de la etapa consolidada en el apartado A, más la etapa de frecuencia intermedia, por lo tanto, 89 dB. Bien, calculemos cuál es primero la figura o el factor de ruido de este primer bloque, porque no lo habíamos calculado, fijaros que lo que tenemos es su temperatura equivalente, pero no pasa nada, porque sabemos cómo trasladar una temperatura equivalente a un factor de ruido, mediante esta fórmula, uno más la temperatura equivalente partido por la temperatura de referencia, 290, y eso nos da que el primer bloque consolidado ya en el apartado A tiene un factor de ruido de 14,29. Bien, ya estamos, por tanto, en condiciones de calcular mediante freeze el factor de ruido total, que sería el del factor de ruido del bloque consolidado en el primer apartado, más el factor de ruido del bloque de frecuencia intermedia, menos 1, partido por la ganancia del bloque anterior, del consolidado en el apartado A, metemos todos los valores y fijaros que nos da un factor de ruido total de 14,29, que es igual que el factor de ruido del primer bloque, lo cual nos dice pues que, lo que ya sabemos, que con freeze, sobre todo, suele dominar el primer bloque cuando la ganancia del primer bloque es alta, puesto que aparece, digamos, en el denominador del segundo bloque, del sumando correspondiente al segundo bloque. Entonces, bueno, esto es lo que nos da. Entonces, ya estamos en disposición de calcular el ruido a la salida del demodulador de frecuencia, perdón, del bloque de frecuencia intermedia, o sea, la entrada del demodulador, que sería el ruido a la entrada del bloque, de ese bloque consolidado, por la ganancia total, más el ruido interno. El ruido a la entrada sería K por la temperatura a la entrada, 100 Kelvin, el ancho de banda que lo tengo, la ganancia total, y el ruido interno, que sería KTBG por la F total menos 1, tenemos todos los datos, y nos daría un ruido a la salida de 5456 microvatios. Bien, hasta ahora, pues un problema como tantos que deberíais haber hecho. Bien, ahora la diferencia es que lo que me dicen, y mire, ahora lo que añadimos es a la entrada, antes de la línea de transmisión que ataca la tapa radiofrecuencia, vamos a añadir un amplificador, lo que se suele llamar un LNA. Amplificador de valor 30 dB y una, en este caso, figura de ruido de 7 dB. No es un buen amplificador LNA, un low nose amplifier, porque los LNAs, pues, típicamente tienen una figura de ruido bastante inferior, pero bueno, para demostrar lo que se quiere hacer en este problema, pues, pues es suficiente. Bien, lo que tenemos que hacer es repetir los apartados anteriores, pero, el apartado A y B, pero ahora con ese amplificador en la cabecera, ¿no? Entonces, la temperatura equivalente total, pues, será la equivalente aplicando freeze, la temperatura equivalente del LNA, más la temperatura equivalente del atenuador partido por la ganancia del LNA, más la temperatura equivalente del bloque de radiofrecuencia, partido por la ganancia del LNA y la atenuación, el inverso de la atenuación de la línea. Bien, la temperatura equivalente del LNA la tengo que calcular, puesto que lo que me dan es el factor de la figura de ruido, pues, aplicamos la fórmula conocida y a partir de ahí sacamos la temperatura equivalente del LNA que tenemos ahí y con todo ello, pues, podemos calcular la temperatura equivalente total de nuestro bloque receptor ahora con LNA. Bien, para continuar y calcular el ruido o la salida, procedemos exactamente igual que en el apartado A, lo que hacemos es consolidamos ese bloque que hemos calculado con el bloque de frecuencia intermedia. Vamos a necesitar cuál es el factor o la figura de ruido de ese primer bloque consolidado, puesto que lo que hemos calculado en el apartado anterior es la temperatura equivalente, pues, muy sencillo, volvemos a aplicar la fórmula que nos permite trasladar una temperatura equivalente a un factor de ruido y en este caso pues nos da 5 y ya así consolidamos ambos bloques en un bloque con un factor de ruido total y una ganancia total. Factor de ruido que volvemos a calcular con fris otra vez el factor de ruido será el factor de ruido del bloque primero que hemos visto que es 5 es un factor de 5 más el factor de ruido del bloque de frecuencia intermedia que ya lo tenemos calculado es 1585 menos 1 partido por lo que sería la ganancia del bloque anterior la G total que era 89 dB por tanto 10 elevado a 8 comando nos sale un factor de ruido total que es aproximadamente el mismo volvemos a tener de lo que sería el bloque frontal solo que es 5 o 6 dB volvemos a ocurrir que como es el primer bloque tiene una ganancia potente de 89 dB pues hace que el bloque de frecuencia intermedia prácticamente pues no en comparación pues no añada nada de ruido y la ganancia total pues es la ganancia de los 89 dB más el bloque de frecuencia intermedia 119 dB ya estamos por tanto en disposición de calcular el ruido total a la salida como hemos hecho en la partida anterior el ruido a la entrada por la ganancia total más el ruido interno todos son datos que ya tenemos y por tanto en este segundo caso nos aparece una potencia de ruido a la salida la que presentaremos al demodulador de 1738 milivatios bien ahora me preguntan que que reflexione un poco que es lo que que es lo que vemos concretamente me dice que compare la potencia de ruido total a la salida del sistema los dos casos y que bueno pues que explique que es lo que sucede en cual caso hay más ruido y que reflexione bueno pues lo que vemos es que en el segundo caso el caso del NDA paradójicamente podéis pensar en primera instancia que tenemos paradójicamente más ruido a la salida pero no es así de paradójico porque aunque la figura de ruido total baja de hecho podéis ver que baja de 14 a 5 con la introducción del NDA ¿por qué? porque el ruido interno baja el ruido interno total baja ¿por qué el ruido interno total baja? pues por el efecto aquel que decíamos de freeze ese amplificador inicial hace que el ruido de las etapas siguientes pues no cuente entonces el ruido interno baja pero la amplificación de ese ruido a la entrada total aumenta puesto que hay ese amplificador adicional y esto hace que el ruido externo a la entrada se presente a la salida con un mayor nivel el ruido externo ¿de acuerdo? el ruido interno no el ruido externo sí bien el apartado E me dice que si la entrada tiene un nivel de señal de menos 90 dBm es que calcule la relación señal a ruido a la entrada del demodulador en los dos casos con y sin amplificador previo y me pide si se alcanzan el objetivo de calidad mínimo que me dice que tengo que tener una relación señal a ruido mínima de 15 dBs bueno pues vamos a ver sin LNA tengo una relación una señal de menos 90 dBm pasándola por toda la cadena pasándola por toda la cadena con sus detonaciones y ganancias se me presenta al demodulador con un valor de menos 1 dBm el ruido el calculado es este pasado a dBm y por tanto la relación señal a ruido es de menos 8,36 que está por debajo del objetivo de calidad de 15 dBs con LNA que es lo que tenemos bueno pues tenemos una señal que ahora es menos 1 dBm más 30 dBs menos 29 dBms tengo una señal de menos 29 dBms potencia de señal en el punto del demodulador y un ruido que es de 1738 milivatios que son 32,4 dBm relación señal a ruido que en este caso es mejor es de menos 3,4 dBs que es todavía menor que 15 dBs con lo cual tampoco cumplimos el objetivo de calidad bien el apartado F nos dice que reflexionemos sobre este resultado entonces lo que vemos es que la relación señal a ruido con LNA es superior a la relación señal a ruido sin LNA vemos aquí con LNA es menos 3,4 dBs sin LNA menos 8,36 entonces ¿por qué ocurre esto? bueno en primer lugar esto es bueno o sea que al añadir un LNA la relación señal a ruido superior y hemos hablado muchas veces que esto es lo que hay que lograr entonces ¿por qué ocurre esto? bueno pues por un lado la señal y el ruido son siempre amplificados por igual cuando atraviesan todo cualquier amplificador o atenuador ¿no? pero fijaros lo que decíamos que el LNA reduce el efecto del ruido interno del resto de la de la cadena por lo tanto al dividir señal entre ruido señal es el mismo ruido va a ser inferior puesto que el ruido interno se reduce toda vez que el ruido externo pues es amplificado como decíamos igual ¿no? esto es lo que sucede esto lo podemos ver un poquito mejor en el apartado G que me dicen que reflexione un poquito más y fijaros aquí lo que he puesto es el bloque primero que en un caso en el caso digamos verde con LNA presenta una figura de ruido de 6 dB y una ganancia de 119 dB y en el caso de no LNA pues tengo una figura de ruido de 11,5 dB superior y una ganancia inferior y al final lo que nos están preguntando siempre es que calculemos en ambos casos cómo afecta a la relación señal a ruido aquí y veremos que aquí realmente afecta es lo que hemos dicho antes de forma distinta el ruido externo al ruido interno fijaros el ruido externo en A con LNA es mayor que el ruido externo sin LNA por lo que decía pues porque tengo más amplificador más amplificación aquí tengo 119 dB versus 89 con lo cual este ruido externo se va a presentar en ese punto A siendo mayor con LNA pero que comparado sin lo que valdría si no tuviera LNA pero fijaros el nivel de señal en el punto A con LNA es mayor sin LNA porque con LNA pues tengo más amplificador con lo cual lo que vemos es que el LNA no afecta a lo que sería una relación señal a ruido externo en A ¿por qué? bueno pues por lo que hemos visto ¿no? porque la relación señal a ruido en un caso y en el otro en ambos casos se amplifica de la misma forma con lo cual esa señal a ruido relación permanece la misma y la diferencia está en el ruido interno el ruido interno en A con LNA es menor que el ruido interno en A sin LNA por lo que decimos del efecto freeze ese denominador que al incluirme el amplificador previa la amplificación previa hace que los ruidos más allá del amplificador pues cuenten menos ¿no? los ruidos internos y por tanto lo que vemos es que el ruido a la salida que al final es el ruido interno más el ruido externo pues cada uno de esos ruidos se conforma de forma distinta a la hora de poner LNA fijaros el ruido interno con LNA disminuye por lo que decimos aquí del efecto este freeze y el ruido externo permanece igual que es lo que lo que hemos visto anteriormente con lo cual la relación señala-ruido prácticamente bueno pues la relación señala-ruido aumenta por el efecto este de que el ruido interno se reduce en la relación a la salida que sería la suma el ruido a la salida que sería la suma del interno más el externo si el externo permanece igual el interno disminuye pues la relación señala-ruido aumenta cuando yo pongo ese amplificador de bajo ruido bien espero que os haya quedado claro creo que es un ejercicio bueno para reflexionar el efecto que produce el meter un amplificador de bajo ruido a la entrada de una etapa de recepción y luego creo que es un magnífico ejercicio también para poder calcular y practicar los temas de temperatura de ruido figura de ruido y freeze muchas gracias por vuestra atención espero que preparéis bien el examen con estos ejercicios y los que hemos hecho en clase y nos vemos el día del examen con estos ejercicios tienen una etapa en clase que es muy importante el día del examen de ruido de ruido